¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los 5 peores campeones para este nuevo parche 10.9. Como ya sabéis, esto no es subjetivo porque lo saco de una base estadística que os dejaré por supuesto, el primer link en la descripción. Como ya sabéis, estos vídeos tienen mucha faena y agradecería que le dierais un pedazo de like a ver si llegamos a los 4.500, casi me quedaríais un montonazo. Dicho esto, empezamos. El primer campeón, gente, es Kennen para la top lane. Como ya sabéis, Kennen es uno de los champions con mejor teamfight o pelea de equipo de este juego. Básicamente nosotros tiramos la E, lanzamos nuestra definitiva protobel para avanzar la mayor distancia posible y quedarnos en toda la teamfight rival contra todos los champions enemigos. Después de esto metemos QW, intentamos hacer el máximo dañonario posible y por supuesto estuneando al mayor número de campeones rivales. Y con esto pues destrozamos porque les hacemos un montón de vida, los dejamos clavados en el suelo y encima con nuestro Zonia nos exponemos relativamente poco. Porque después de tirar el Zonia, la ultimate o el efecto de la definitiva todavía permanece. Y es un poquito lo que estamos buscando siempre que jugamos Kennen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que su fase de líneas deja demasiado que desear. Y aparte, si no tenemos ultimate, somos un champion muy reguleras. Dependemos demasiado de esta habilidad. Pensad que gran parte del daño de Kennen es dodgeable. ¿Por qué? Porque ser golpeado con la E es un tanto complicado. Y aparte, la Q de Kennen, que es su habilidad principal, se puede dodgear muy fácil. Porque es una skill shot y aparte no atraviesa minions. Eso quiere decir que para poder lanzar su W tienes que estar marcado. Golpearte con la E es complicado, dar la Q también. Y el autoataque de la pasiva de la W muchas veces no lo tenemos disponible. Por lo que llegar a stunear y hacer trades limpios es viable, pero en muchas ocasiones no acaba de ser sencillo. Aparte, no tiene tampoco matchups demasiado buenos. Porque si nos enfrentamos a un campeón tanque, al principio le vamos a molestar. Pero en el momento que escale resistencia mágica no lo vamos a matar en la vida. Y si vamos contra algún campeón que sea más de skill, que podríamos llegarle a matar, tendrá mucho daño seguramente. Y como nos enganchen, por mucho que tengamos nuestra E para defendernos, tengamos habilidades para que no nos la pueda liar, podemos llegar a morir de forma muy 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 sencilla. Es un campeón que aparte, como es muy agresivo, suele pushear de más. Ergo se expone demasiado a ganks. Y lo que no me acaba de gustar desde que quitaron la cleptomanía, es que no hay una runa que esté tan bien con Kennen. Porque lo que siempre buscamos con él es simplemente acabar la fase de líneas, tener una teamfight muy buena y sobrepasar estos minutos que no son demasiado buenos para nosotros. Y la clepto nos da un escalado mucho más avanzado que el que tenemos con otras runas actualmente. Por lo que no lo acabo de ver en demasiados sentidos. Y considero que Kennen, por mucho que tenga una buena teamfight, coge a muchos aspectos. El siguiente campeón, gente, es Gragas, para el rol de la jungla. De hecho, Twitch es el segundo peor y considero que sería bastante más malo que Gragas, sinceramente. Pero nos ceñemos a la estadística. ¿Qué es lo que pasa con este campeón? Lo primero que os tengo que decir es que Gragas es mucho más difícil de lo que parece si realmente queremos explotar todo lo que tiene este champion. ¿Por qué? Porque la mayoría de jugadores lo que hacen es darle a la W, se beben el barril, tiran la E, el autoataque y luego la Q. Como mucho, tiran la Q en el aire con la E. Pero no les saben explotar de verdad los combos tan complejos que puede llegar a tener Gragas. Que como ya sabéis, son los de poner el barril en el suelo. Tiramos nuestros combos y junto nuestra E, con, por supuesto, la definitiva, hacemos que el campeón rival se mueva donde hemos dejado el barril anteriormente. Y estos son los combos de verdad de Gragas que son complejos. Hay combos de one-shots en los que en el aire tiras la mayoría de habilidades. Es decir, que es un campeón que la mayoría de gente no sabe jugar bien y no lo explotan como es debido. Pero más allá de esto, ¿qué nos encontramos? Que pese a que el champion no lo considero inútil en absoluto, no acaba de ser lo suficientemente bueno en ninguna de las maneras que nosotros lo podemos jugar. Si buscamos un full tanque, tenemos muchos mejores. Un Zac, por ejemplo. Si buscamos un campeón puro y duro de daño mágico, tenemos a Echo. Si buscamos algo off tanque, podríamos encontrar muchos más campeones que son mejores que él en la jungla actual. Más allá de esto, no limpia mal. Los ganqueos son bastante buenos, especialmente si utilizamos correctamente nuestra definitiva. Tenemos mucho sustain por la pasiva, por lo que es complicado que perdáis una vida excesiva en el rol de la jungla. Y en general, tampoco es que yo lo vea mal del todo. Pero, como os comento, le acaba de faltar algo para ser bueno en cada una de las cosas que se puede jugar. Por supuesto, es un champion bastante flexible, tanto en build como en runas, y podemos adaptarlo dependiendo la partida en la que nos encontramos. Pero le hace falta algún controcambio para que de verdad sea viable actualmente. Siguiente campeón, gente. Pantheon para el rol de la midlane. Como ya sabéis, Pantheon, cuando lo jugamos en este rol, sobre todo, se basa en sacar ventaja, con nuestros early trades, con la gran superioridad que tenemos en los primeros minutos de la partida. Y en el momento que hemos conseguido sacar esta ventaja, pusheamos a muerte. Estampamos oleada para perder lo mínimo posible con nuestras rotaciones. Y lanzamos nuestra definitiva a la botlane o a la top lane, o algún objetivo, dependiendo de la situación, para poder sacar más ventaja y seguir escalando para que la partida no llegue al late game. Así es como se juega un Pantheon. Es bastante fácil de jugar, también os lo digo. Tiene combos diferentes en función de las cargas de la pasiva que tenemos en cada momento. Y, por supuesto, en qué habilidad queremos buffar. Básicamente, la Q hace más daño. La W nos permite meter un triple auto que no está mal para algunas runas, que son muy buenas con él. Y la E para tanquear. Porque, al fin y al cabo, aumentamos la duración de estabilidad, en la que no nos pueden dañar si nos están golpeando de frente. Es decir, que es un campeón que, si lo jugamos bien, yo creo que podéis llegar a ganar muchas partidas. ¿Cuál es el problema? Que el rango que tiene tampoco es excesivo, por lo que si el rival te controla bien y en la midlane suele tener mucho rango, no deberías poder matarles. Es un campeón que, si no consigue destrozar, es una apuesta porque luego no va a valer para nada. Y tiene muchos problemas. Y, realmente, Pantheon ni en la doble ni en la midlane, como está actualmente, me parece un buen pick. Por mucho que, por supuesto, como todos los campeones del juego, podemos buscar alguna forma, hacerlo más viable y explotar las virtudes que estos tienen. En el caso de Pantheon, todo lo que he estado comentando hasta ahora. Es bastante flexible en cuanto a runas, especialmente. Podemos jugar con runas de dominación, electrocutar, cosecha oscura, yo no lo haría, pero bueno, también se puede jugar. O runas más de precisión, conquistador, press de ataque, en función de lo que nosotros estamos buscando. Pero al final, sobre todo cuando estamos jugando en la midlane, lo que queremos es hacer el máximo daño en el menor tiempo posible, para poder dejar fuera, tanto al que tenemos en la línea, a no ser que sea un tanque de estos raros, como a los campeones más débiles y que al mismo tiempo pegan más del equipo rival. Como puede ser la de carry, el midlane, el que hemos comentado, algún jungler específico. Y al final, para esto, nos armaremos, sobre todo, ítems de letalidad. Ya os digo que yo mismo os trajo una partida con Pantheon en el canal secundario, hace relativamente poco, y si lo jugamos bien, no está mal. Pero le falta, al igual que Gragas, que hemos comentado antes, algo para que de verdad sea muy viable en el patch que tenemos actual, porque está muy flojito. Siguiente campeón, gente. Para el rol de AD Carry tenemos a Aphelios. Como ya sabéis, Aphelios es un champion que es tan complejo, que al mismo tiempo, si lo sabes manejar tan bueno, que lo tienes que nerfear por pelotas. Porque es que si no, te vas a encontrar que la gente de lo alto, los invocadores del juego, que saben jugar tan bien con él, los del competitivo, pues van a destrozar. Porque tendrán un champion que en buenas manos es Dios. Y si no lo nerfeas, esta es la situación que nos encontramos, ¿no? Aphelios tiene, aparte, tres problemas principales. El primero es que no se mueve un carajo. No tiene ningún tipo de movilidad. Por lo tanto, al ser un campeón tan débil y que encima no se mueve, como no tengas el Graviton, no te puedes defender de nada. Graviton es el arma que nos permite cecear al rival, que al menos lo puedes rotear y mira, te puedes salvar un poquitín de la situación. Pero si no tienes esto, como te pegan un engage, como se te tiran encima, se acabó. Te vas a morir casi segura, no sé, te vayas súper inflado y te lo puedas cargar. Y en una de carry, esto no suele pasar demasiado, ¿no? Como ya sabéis. Más cositas. Dependes demasiado de la combinación de armas que tengas en un momento determinado. Porque si tú vas con el Graviton más la escopeta, pues eres Jesucristo. Pero si tienes otra composición de armas que no es tan buena, pues entonces no es lo que estamos buscando, ¿no? Y pensar que más o menos podéis ir gestionándolo, porque vosotros gastaréis el arma que queráis para que te rote la siguiente, pero no lo puedes controlar al 100%. ¿Por qué? Porque no paras de estar disparando y al final, pues es complejo mantener la combinación de armas que tú tienes para una teamfight, para forzar un dragón o lo que nos encontremos. Y lo tercero es que es difícil de jugar. Es muy curioso, porque cuando tú juegas a Felios, la primera vez que lo ves dices, esto es súper complicado. Lo juegas un poco y dices, pues tampoco es tan difícil. Pero luego te das cuenta que hay más cositas y que de verdad se vuelve otra vez complicado. Porque nosotros cuando tenemos dos armas y estamos disparando con una, llega un momento en que esta arma se acaba y cambiamos a la tercera. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser lo suficientemente buenos y flexibles para adaptarnos en un instante a la siguiente combinación de armas que tenemos e incluso combiar con lo que ya había dejado la otra arma. Es decir, que realmente tenemos un campeón que parece que no, pero es mucho más complejo de lo que vemos a simple vista. Y esos tres problemas son muy complicados. Pero lo dicho, si tú no nerfeas a Felios, te vas a encontrar un champion que en buenas manos es excesivamente bueno y esto Riot no se lo puede permitir porque si no el competitivo y Hayelo estaría rotísimo. Consecuencias, lo nerfean hasta el punto de que si no lo juegas súper, súper, súper bien, pues te encuentras un champion que deja mucho que desear. Y finalmente, gente, tenemos el rol de support en el cual sale Ornn. Os aviso que todos los supports que están abajo del todo de la lista son supports muy cogidos con pinzas, ¿eh? De hecho, tenemos a Ornn, tenemos a Felios, que no sé ni por qué sale ahí, a Kali que tampoco, Leblanc, Veigar, Fidel, pero bueno, salvo Ornn, Veigar y Fidel de aquí abajo y muy cogidos con pinzas no hay ningún support que sea la gran cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con Ornn? Que de hecho hay bastante gente, entre comillas, que considera la opción de jugarle. Cuando nosotros jugamos a un Ornn, lo que tenemos que tener presente es que está hipernerfeado. ¿Para qué? Para que el top laner nos te den balanceadísimo y aún así lo está, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando lo jugamos en el rol de support? Que hasta level 6 no tenemos un engage claro porque el rango que tiene es limitado y si te sabes posicionar bien, cosa que no es muy difícil, Ornn no debería ser amenazante y se convierte básicamente en un saco de boxeo. Y es lo que nos encontramos siempre y seguro que lo habéis encontrado en alguna de vuestras partidas. Que si tenéis un Ornn que a veces tira una Q que intenta meter la E al pilar pero en el momento que tira la Q todo el mundo se aleja del pilar y hasta level 6 no hace nada. Y para eso te puedes jugar cualquier otro tanque que es mucho mejor. Y encima pensar eso, que está nerfeado por lo que no te va a poder upgradear objetos que sería una de las cosas también a tener en cuenta en este rol hasta el minuto 13 si no me equivoco. Hasta el level 13, perdón, si no me equivoco. Es decir, que no lo vas a tener precisamente a la mitad de la partida. Por lo que es un champion que en este rol deja mucho que desear. De hecho no os lo aconsejo ni ahora y antes tampoco lo hacía por lo que me parece un poco cuestionable que salga como support pero creáis que no son campeones que en algunas ocasiones también ocupan esta posición como en un Sion también que a veces lo vemos o los que os he comentado anteriormente. Y bueno, eso es todo gente. Ya sabéis que al final yo tengo mi opinión al respecto al igual que vosotros pero este no es un vídeo subjetivo porque yo estoy opinando lo que hay en una base estadística. Os lo digo porque siempre que hago esto alguien me dice no tienes ni idea yo digo no, no es que tenga yo más o menos idea simplemente que esto no lo he hecho yo. Yo se os lo comento respecto a lo que considero en base al parche y al meta que nos encontramos. Si os ha gustado mucho el vídeo gente como siempre agradecería que le deis un like que suscribieseis que lo compartís con vuestros amigos familiares, etc. que ya sabéis que si me ayudaríais un montonazo y nos vemos en los próximos vídeos el contenido que vamos siguiendo regularmente al canal. Así que nada chicos un placer y nos vemos. Hasta luego.